Vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hay una serie de interrogantes, una serie de preguntas respecto a la forma en la cual algunos jueces están actuando en torno a esto que significa el triple asesinato de los policías en el municipio de Porongo el pasado 21 de junio y que ha revelado una serie de hechos irregulares. En las últimas horas finalmente se llevó adelante la audiencia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra el señor Misael Nayar. De acuerdo a lo expuesto, uno de los fiscales que está sustentando esta investigación ha recibido una amenaza, pero lo que llama poderosamente la atención es la actuación del juez Quirós que no dispuso la anotación preventiva de una de las principales propiedades, uno de los principales inmuebles de uno de los principales investigados, en este caso el señor Misael Nayar. Estamos hablando de la Hacienda La Bendita. Está con nosotros en un contacto directo la doctora Jessica Echeverría, que es abogada de una de las víctimas, en este caso abogada del padre de este voluntario del GACIT que fue asesinado el pasado 21 de junio. Doctora, buenas noches. ¿Cómo han visto ustedes lo sucedido en las últimas horas, teniendo en cuenta que finalmente se llevó adelante la audiencia por legitimación de ganancias ilícitas contra Misael Nayar? Pero curiosamente, y pese a todo lo expuesto, el juez que estaba atendiendo la audiencia de medidas cautelares no dispuso la anotación preventiva de la Hacienda La Bendita. Buenas noches, estimado Junior, a usted y a todo el país. Usted dijo una palabra la cual voy a tomar finalmente. En octubre del año pasado, la Comisión de Fiscales presenta una imputación contundente contra el señor Misael Nayar. Sin embargo, lamentamos que el juez Parada suspendió una y otra vez la audiencia a tal punto que recién se ha podido llevar el día de ayer. Y lo que ha sido aún más sorprendente, porque la audiencia la lleva el juez Quirós, es que a pesar de la solicitud de la Fiscalía y de demostrar con documentación y que es de conocimiento público que la Hacienda, La Bendita, pertenece a este señor que está imputado por varios delitos, el juez, para sorpresa de todos, decide que no. Y todos esos vehículos y teres que el ministro de Gobierno los expuso en una conferencia de presa ante todos ustedes, ante los medios de comunicación, de igual manera decide que no. Y también sucede lo mismo con el famoso taller Tim 777. Entonces, aquí realmente yo no sé qué más vamos a poder hacer, porque cada vez damos entrevistas y parece que no es con los ministros. Los ministros están en otra. Si las papas queman, sacan un comunicado, pero los jueces siguen haciendo y deshaciendo. Yo me pregunto por qué en un caso tan delicado con afectación al Estado como es legitimación de ganancias ilícitas y donde el Estado plurinacional tiene suscritos convenios que demandan la lucha contra este flagelo, el viceministerio de Justicia y Transparencia no arremete con fuerza en este proceso. Si nosotros hacemos memoria en casos emblemáticos como el de Techo de Paja y el de Pedro Montenegro, usted ha podido ver que han prácticamente anotado todo, todo incautado y que incluso en la mansión de Pedro Montenegro funciona la Fiscalía de Justicia es controlada. Pero acá ya es demasiada la benevolencia y el creer que realmente las bolivianas y los bolivianos somos tontos y en nuestra propia cara beneficiar a este señor sin importar que se afecte al Estado boliviano. ¿Qué preocupa o cómo se entiende, doctora? Esto parece ser un chiste, parece ser una broma. Vuelva a estudio, pues, por favor, realizador. Esto parece un chiste, ¿no?, en pantalla compartida. ¿Cómo se entiende? Primero, que el juez Roberto Parada Moli la pospuso, la pospuso, la pospuso la audiencia cautelar. Le llegó el cuaderno, le llegó la imputación en noviembre, primeros días de diciembre, y la programa para febrero o marzo. Imagínese usted, como para cuando todos estén ocupados en el carnaval, luego salen una serie de hechos que develan los nexos, los vínculos del señor Misael Nayar. Es el juez Quirós el que decide finalmente llevar adelante y programar esta audiencia de medidas cautelares por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Cómo entender, doctora Echeverría, por ejemplo, que se anoten unos teris, unas motos, pero que el mismo juez decida no anotar preventivamente el taller 777 o la Hacienda La Bendita? ¿Qué explicación hay? Es decir, el juez no puede anotar fierros, por ejemplo, motores, vehículos, y no anotar preventivamente una propiedad valuada en millones de dólares de propiedad del señor Misael Nayar. Nosotros, como parte del proceso del caso de triple asesinato, no estamos al interior del proceso de legitimación, pero es más bien en el proceso de triple asesinato que han utilizado el caso de Hacienda La Bendita, donde se han producido allanamientos, incluso encontraron armas, en los cuales se ha podido incluso utilizar y decir ¡Ay, lo que pasa es que el señor Nayar es ganadero! Pablo Escobar también decía en su momento que era ganadero, así le decía la prensa. Entonces, ¿qué sucede? Que todos saben que Hacienda La Bendita es de este señor y que el juez Acá se quiera hacer, digamos, el tonto ante una comisión de fiscales perjudicando el trabajo exhaustivo que ha hecho el Ministerio Público, ¿cómo yo lo puedo, digamos, transcribir? ¿Cómo yo lo puedo definir? ¡Como corrupción! ¡Como corrupción! Porque eso no ha sido gratuito. Yo quiero ver si en otros casos emblemáticos hubieran hecho lo mismo con la Casa de las Palmas de Pedro Montenegro, hubieran hecho lo mismo con todas las tierras que tiene el señor Techo de Paja, pero aquí realmente es una burla. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hacemos conferencias de prensa, decimos que estamos luchando contra el narcotráfico y los jueces andan beneficiando a narcotraficantes. Con todo respeto, yo creo que esto ya raya en lo absurdo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Yo sé que me están queriendo armar un proceso para apartarme del caso, sé que les estorbo porque lastimosamente soy la piedra en el zapato de muchos que están lucrando con el asesinato de tres seres humanos entre esos jueces, abogados y policías. Y sé que cada entrevista que doy acá les molesta precisamente en este programa, pero yo no me voy a callar, aunque me aparten del proceso, aunque paguen a quien sea para que me aparten, aunque me armen del proceso que sea, yo no me voy a callar porque ya realmente está de buen tamaño la burla y el lucro que hacen, incluso burlándose de las víctimas y del Estado. El proceso de legitimación de ganancias ilícitas, por nada del mundo quería que se lleven la audiencia cautelar porque ese proceso es muy importante, ya que muestra las conexiones con súbditos extranjeros. Entre eso, una súbdita paraguaya, cuyo nombre es Mercedes Reina Duarte Aguilera, quien está presa, quien fue detenida en la operación Ultranza en Paraguay y es vinculado con el clan Infran y con Marcet, un sujeto que es buscado a nivel internacional. Y también dentro del proceso de legitimación saltan ciudadanos colombianos, saltan también testaferros, personas que eran amiguitos de este señor y se prestaban a pagar para poner, digamos, ir y comprar apartamentos a su nombre, para ver un temita de un frialcito, para ver los vehículos, entregaban las cantidades de dinero. Entonces, aquí, en este proceso de legitimación, es realmente de vital importancia. Y uno se pregunta, ¿dónde están los ministros? ¿Por qué los ministros no acompañan el trabajo del Ministerio Público? ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura? No puede ser posible. Oye, luego se ha cambiado al señor Manuel Molina y todo sigue igual. Parece que acá solamente les importan las elecciones judiciales para seguir en la mamadera y que los jueces hagan y deshagan. Tenemos el caso del juez Bedia, que hasta ahorita sigue en el caso de triple asesinato y que es el mejor abogado que tiene el señor Nayar. Y ahora, resulta que tres fiscales le explican a un juez con pruebas la compra de la venita y lo apartan. Entonces, ¿qué se llama la película? ¿Qué se llama la película? Corrupción. ¿Considera, doctor Echeverría, usted habla de corrupción para que el país un poco nos pueda entender uno de los fiscales que estaba sustentando la imputación pidiendo detención preventiva para el señor Misael Nayar fue amenazado? El fiscal Alberto Ceballos estaba sustentando la imputación a la cual hemos tenido acceso. Es una imputación bastante ampulosa que tiene una serie de sustentos jurídicos. Es decir, no se trata de una imputación que no pueda sostener aquello que se está de alguna manera imputando, que es legitimación de ganancias ilícitas. Usted expresa su preocupación porque dice que los jueces están haciendo su agosto, ¿no? Así se dice que en Santa Cruz, es decir, están haciendo plata con personas vinculadas a hechos ilícitos. El señor Misael Nayar, leíamos en las últimas horas también, de alguna manera trata de amedrentar a los fiscales que en este caso son quienes lo están llevando ante la autoridad judicial, ¿no? Parece que la fiscalía está trabajando para que los jueces hagan plata, no hagan dinero. ¿Cómo lo ve usted, doctora Echeverría? Como usted lo dijo, es lo que realmente está pasando en realidad. El trabajo del Ministerio Público está siendo utilizado de mala manera para que lucren abogados, jueces, pésimos policías. ¿Sabe qué? Realmente ya da vergüenza ingresar a cada audiencia. Ya hasta me dio molestia la última audiencia. Ya es como que uno entra a querer, digamos, olear y sacramentar un acto que está coordinado entre todos. Es realmente vergonzoso porque todos ellos hablan el mismo idioma. Usted ha visto, por ejemplo, las veces que el señor Bedia lo ha intentado, digamos, favorecer trasladándolo acá. Y yo me pregunto, ¿será que ahora el juez Bedia puede tener un poquito de conciencia con lo que ha sucedido con el fiscal Ceballos, que estuvo en la audiencia y que fue uno de los fiscales que fundamentó y recibió la amenaza de un súbito brasilero? ¿Se dará cuenta, Bedia, a lo que nos está exponiendo a todos nosotros? Y recordemos que finalizando enero tienen que venir Nayar a la inspección. Entonces, ¿qué seguridad vamos a tener nosotros? ¿Qué seguridad puede tener el fiscal Marcos Arce? ¿Qué seguridad puedo tener yo que todo el tiempo estoy denunciando? Las víctimas, los familiares de quienes han sido asesinados si todo el tiempo uno recibe amedrentamientos y ve que estamos frente a un consorcio de jueces y abogados y de exfiscales que se creen, digamos, superpoderosos y que andan buscando cómo armar procesos para apartar a una abogada de este caso? Ahora, para que la población lo tenga claro, doctora Echeverría, no se anotó preventivamente La Bendita ni tampoco se anotó preventivamente el taller TIN 777, ¿no? Información, ¿no? Que es de conocimiento público y que realmente ha causado mucha molestia al Ministerio Público, a la Fiscalía, yo lo vuelvo a decir, muchas veces se cuestiona el trabajo de la Fiscalía y cuando uno tiene realmente fiscales que han hecho un trabajo extraordinario y que no se han dejado corromper y en esto quiero hacer énfasis, no se dejaron corromper, por eso los han amenazado entonces es lamentable que aquí estén los jueces haciéndose realmente los vivos con este caso, ¿no? Muchas gracias, doctora, le agradecemos por este tema, sin duda alguna, ojalá y el Ministerio de Justicia, el Vice Ministerio de Justicia hagan algo, usted lo decía, imagínese usted, porque aquí parece que se está ganando tiempo, ¿no? Alguien le ha dicho a don Misael Nayar que aguante unos meses porque no es lo mismo estar preso 12 o 24 meses que estar preso 30 años de cárcel sin derecho a indulto por haber asesinado a tres policías pero además por tener serios indicios de estar vinculado al delito de legitimación de ganancias ilícitas con nexos al narcotráfico, ¿no? Alguien parece haberle dicho que aguante unos meses, que el tema se va a ir olvidando, que el tema va a ir enfriándose, ir tratando de comprar conciencias, comprar jueces, comprar abogados, comprar una serie de personas para tratar de ir debilitando este tema. Su despedida, doctora, muchas gracias por atender nuestra invitación. Me llama la atención que no exista ningún comunicado de IRCAVI, que no haya, que no exista un comunicado del Ministerio de Gobierno, que el Ministerio de Gobierno no acompañe este proceso que debería realmente ser de su interés porque yo creo que si luchan contra el narcotráfico les debería interesar cómo se está lavando el dinero del narcotráfico y las conexiones que tienen con súbitos extranjeros. Pero como yo siempre digo, si Nayar logra comprar a todos en este país, que al parecer va a terminar en eso, si a Nayar le han dicho que aguante unos mesecitos que no le van a tocar la bendita, que van a ver cómo se la van a sacar a Jessica Echeverría del caso, que aguante, si le han dicho que no se va a tocar a los policías, yo le voy a decir algo, acá Nayar podrá comprar la justicia porque lastimosamente la justicia en este país es corrupta. Y las autoridades se han quedado en evidencia lo corruptas que son. Pero Nayar de la DEA no se va a salvar porque muchas personas que están vinculadas con Nayar están siendo investigadas por la DEA. Entonces, eso es el mensaje que yo quiero dar. El señor Nayar podrá comprar a todos en Bolivia, pero de la DEA no se va a salvar, querido Yoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Echeverría, por compartir con nosotros estos minutos. Hay dos procesos, no uno por legitimación y otro proceso por el asesinato de los tres policías. ¿Cómo anda ese proceso, doctora? Bueno, lo vuelvo a decir, cada audiencia ya está oleado y sacramentado, coordinado, qué es lo que van a hacer. Parece que un día antes de la audiencia se reúnen todos y solamente uno ingresa para ver cómo todos hablan el mismo idioma. Está paralizado y lastimosamente nos han distraído luchando contra un juez que ha sido el mejor abogado que puede tener Nayar, que es el juez Rodrigo Beria y que hasta el día de hoy sigue a cargo del caso. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿No? Uno puede ver cómo para algunas personas los procesos avanzan rápido, pero para otros les dan mucha ayuda. Muchas gracias. Era un diálogo con la doctora Jessica Echeverría, quien está llevando adelante la defensa, en este caso, acusación.